Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Andrea. Escuchen esta historia porque seguramente muchas de ustedes se van a sentir identificadas con Stephanie. ¿Y por qué les digo esto? Porque a Stephanie resulta que un día le dijeron lo que a veces, pues, ustedes saben, a veces muchos hombres dicen. Vivo con mi pareja, vivo con mi esposa, pero dormimos en camas separadas. ¿Por qué? Porque estamos distanciados. Ese es el cuento que, según Stephanie, Juan le hizo creer. Sin embargo, Juan asegura que él siempre fue claro y directo con ella. ¿Y a qué me refiero con esto? Que siempre le dijo, por si acaso, yo tengo mi pareja, tengo mi esposa, vivo con ella y es la persona que yo amo y se llama Jennifer. Y a ti, por si acaso, no te quiero, no te amo, pero podemos tener uno que otro encuentro íntimo. Y es en uno de estos encuentros que Stephanie queda embarazada de una bebé que hoy tiene 10 meses. Y lo que dice Juan es que él no cree que esta bebé sea suya. Por eso, lo que tengo aquí en mis manos es el resultado de un examen de ADN. Así que hoy sabremos el final de esta historia. Arranquemos de una vez. Yo y ella nos conocimos. Yo hablé claramente con ella y ella sabe que tiene que tener en cuenta que yo tenía a mi pareja. Con la última vez que estuvimos, claro que sí, no seas mentiroso. No seas mentiroso y ponte los pantalones bien puestos y asuma tu responsabilidad. Debe ser terrible, Jennifer, tener que hablar con una persona de la que, obviamente, la persona con la que el hombre que amaste fue infiel. Él me dijo que ustedes dos estaban peleados y por eso tú te ibas a ir para Venezuela. Es el cuento de todos los hombres, mami, no parece mujer. Ya, pero ese no es el cuento de todos los hombres, ¿ah? Eso es el cuento de limpiar. Eso es el cuento. Tú deberías de ponerte pila y hacerle la prueba al hijo que tienes con tu mujer, más bien. Si no quieres una relación seria, no quieres tener más hijos, no tienes un trabajo estable, entonces te cuidas, pues, te cuidas. Son tres encuentros íntimos que ustedes dos han tenido y, además, tú tenías una pareja y tenías, además, una esposa que ya estaba embarazada. Porque si te aceptas de salir con él sabiendo que yo existía, ¿qué se puede esperar? Ni siquiera sabes cómo se llama. Vamos al... Ni siquiera sabes cómo se llama. No. Antonella, ¿no? Ay, por favor. Y eso que según él le quería poner segundo nombre, según Luciana. Pero sí. No le digo que acá puede pasar cualquier cosa. ¿Me entiendes? Porque como mujer yo le entiendo a ella que de repente ella me lo hiciera a mí. ¿Tú lo hubieses perdonado? No la perdonaría como ella me perdonó a mí. El análisis demuestra que... Juan Luis Ramos... Vamos a conocer primero a Estefany. Mi nombre es Estefany Irigoye. Vengo a demostrarle a Juan Luis que él es el padre de mi hija. Juan Luis, eres un mentiroso. Me dijiste que no estabas con tu mujer y resulta que sí estaba. Ahora vengo a que te hagas responsable de la bebé. Bienvenida, Estefany. Adelante, por favor. Hola, Estefany. ¿Cómo estás? Buenas noches, Andrea. Buenas noches. Siéntate, por favor. Tú sabes que les estaba diciendo a las personas que nos están viendo... que muchas veces hay hombres, yo les decía a ustedes, ¿no? Muchos de ustedes, probablemente muchas de ustedes se pueden sentir identificadas con Estefany porque hay hombres que de pronto te dicen, por si acaso, yo tengo mi pareja, ¿no? Pero dormimos en camas separadas, estamos distanciados y de pronto uno va descubriendo en el camino que esto no es así y que está teniendo, digamos, una doble vida. ¿Tú sientes que esto te pasó? Sí, Andrea. Porque yo cuando lo conocí a él, él me dijo que después, cuando nos empezamos a hablar, a chatear, él me dijo que tenía a su pareja pero que ya estaban en problemas, que ya ella estaba, que se iba para Venezuela. ¿Te dijo? ¿Se llama Jennifer? Sí, se llama Jennifer. Ella, ya nosotros tenemos pareja, ella está que se va para Venezuela con fecha y todo porque él me dijo el 26 de diciembre que ella se iba para Venezuela, del 2019. ¿Y cuánto tiempo estuvieron ustedes? Aproximadamente tres meses, cuatro meses. ¿Tuviste una relación con él? No una relación como tal de vivir, no. Pero si nos hablaban, prácticamente éramos como enamorados. Ya, ahora quiero saber algo. Yo tengo aquí el resultado de un examen de ADN. Es tu hija, ¿verdad? Sí, de diez meses. Una bebé de diez meses. ¿Ella es hija de Juan? Sí. ¿Tú estás segura que es hija de Juan o de pronto, te lo pregunto con todo respeto, o puedes tener alguna duda, tú has estado con otra persona también mientras que estuviste con Juan? No, es hija de él. ¿Y él por qué cree que no es su hija? Más bien me sorprende que ahorita lo dude porque desde el momento que yo le dije, él lo aceptó y dijo que me iba a ayudar, que se iba a ser responsable. Y ahora es que me está diciendo eso porque desde el principio él lo aceptaba. Incluso yo le decía que si él negaba a la niña y me decía que no, que él nunca negaba a mi hija. ¿Y de pronto un día qué te dijo? No, este, cuando contacté al programa fue que me salió con que no, con que se quería hacer la prueba de ADN. Yo no me dudé, yo no dudé, yo le dije, hágaselo. ¿Y la bebé está reconocida por él? No. ¿El ha firmado? No. ¿Tampoco? Es más, tu hija entonces no tiene una identidad. No. Y ahora quiero saber algo más porque entiendo que además Juan con Jennifer resulta que tienen una hija de un año. Un hijo. Un hijo de un año. Es decir, lo que estoy imaginando es lo mismo que seguramente ustedes imaginan, ¿no? Si tu hija tiene 10 meses y la hija de Juan con Jennifer, el hijo de Juan con Jennifer tiene un año, entonces las embarazó al mismo tiempo. Sí. Las dos han estado embarazadas. Sí, las dos hemos estado embarazadas. Obviamente, estamos hablando si el ADN sale positivo, ¿no? Vamos a conocer a Juan. Mi nombre es Juan Ramos. He venido para saber si soy el padre de la hija de Stephanie. Stephanie, yo siempre fui honesto contigo y te dije que lo nuestro no era serio. Bienvenido, Juan. Adelante, por favor. Buenas noches, Juan. ¿Cómo estás? Buenas noches, Andrea. Gracias por venir. Siéntate, por favor. A ver, escuchaste a Stephanie. Tú en algún momento, y te lo pregunto claramente, tú le dijiste por si acaso, mira, Stephanie, yo quiero hacerte claro contigo, yo no quiero nada contigo, yo estoy enamorado de Jennifer, o tú le dijiste, mira, la verdad, Stephanie, es que Jennifer y yo dormimos en camas separadas, qué sé yo, estamos distanciados, y en realidad quiero estar contigo contigo, te amo, te quiero, ¿le dijiste eso? No, no. ¿Cuál fue la historia que tú le dijiste? ¿Qué historia le contaste a ella? Cuando yo y ella nos conocimos, yo hablé claramente con ella, y ella sabe, que tiene que tener en cuenta que yo tenía mi pareja. ¿Ya? Yo tenía mi pareja, ella sabía perfectamente todo, ella sabía dónde trabaja, me preguntaba mucho de ella, que dónde era, incluso le pregunté que son del mismo sitio, donde Valencia, hablamos, conversamos. Sí sabía, pero tú me dijiste que estaban en problemas. Nunca tuve en problemas con ella, porque... Claro que sí. Nunca tuve en problemas con ella. Claro que sí, no seas mentiroso y di la verdad. ¿Dónde se conocieron ustedes, para empezar, se conocen en Venezuela o se conocen aquí? No, acá en Perú. ¿En qué situación, qué circunstancias se conocieron ustedes? Ella trabajaba en una, trabajaba pues en una pollería. ¿Los dos? No, yo, yo trabajaba en una pollería. ¿Y él? Y por medio, él trabajaba de mototaxi, por medio de mi primo, nosotros intercambiamos números y ahí fue donde nos empezamos a hablar. ¿Y tú en ese momento estabas con Jennifer? Claro. ¿Tú tenías una relación de cuánto tiempo con ella? Venimos desde el 2015 de Venezuela. ¿No tuvo una vida? Entonces tú has llegado con ella. Bastante, sí. No, llegué yo primero y después se vino ella. Claro, pero me refiero a ustedes que ya tenían una relación allá. Claro, claro. En Venezuela. Ahora explícame algo, porque yo no entiendo esto. El bebé, la bebé que tiene Stephanie, la niña de Stephanie, ¿es hija tuya o no es hija tuya? No dudas, no dudas, cuéntame esto. Mira, la duda mía es, cuando ella llegó, ella llegó en el 2019, Jennifer, mi pareja actual, y nosotros tuvimos una intimidad de, llegó en agosto hasta diciembre, que fue que nos dimos cuenta que estaba embarazada, tuvimos una intimidad casi que todos los días, y yo con ella solamente tuve tres veces y ella lo puede confirmar. Sí, es verdad, tuvimos tres veces. No solamente tres veces tuvimos, yo no sé si ella se cuidaba, yo tampoco le dije que se cuidara, o sea... ¿Y tú tampoco te cuidaste? Yo a ella también le dejé las cosas claras desde un principio, cuando empezamos a salir, que yo tenía mi pareja. O sea, ella no podía pretender que yo me iba a casar con ella o podíamos tener una relación seria. Porque era mentira, era totalmente falso. A ti te lo dijeron, mira, todo el mundo a ti te alertaba, te decía, él tiene su pareja, ellos viven aquí, él no te va a parar a ti. O sea, nosotros tuvimos algo, tú tienes que entender, tú eres una persona adulta, yo soy una persona adulta, y tuvimos lo que tuvimos que tener, o sea, saliste embarazada, yo nunca te pregunté, me diste una prueba de embarazo, ¿cierto? Yo nunca la revisé. Sí, yo te di la prueba de embarazo. Claro, me diste un eco. Yo la revisé, yo nunca te dije nada, o sea, hasta ningún momento me puse en tu contra. Pero yo me entiendo algo, Juan, porque tú dices, tú dices, nosotros somos adultos, claro, ustedes son adultos, pero, y si tú no querías una relación seria, digo, ¿no? ¿Por qué no te cuidaste? No, no, porque nosotros, o sea, es donde entra mi duda, es donde entra la duda mía. Pero ¿por qué no te cuidaste? Eso quiero entender, porque tú me dices. No, 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 porque, o sea, fue algo que, no, tuvimos y listo. Ya, pero estuviste tres veces con ella, y tú también, ¿por qué no te cuidaste? Si son adultos, ¿cuántos años tienes? 21. ¿Tú tienes? 26. ¿Por qué no se cuidaron? Esa es la pregunta que les quiero hacer. Ese fue el gran error que yo cometí, y a creerle también todo lo que me di. ¿Y tú qué esperabas? ¿Te enamoraste de él? ¿Nunca te enamoraste? No. ¿Por qué no se cuidaron? Y tú si tenías una pareja, ¿tú la amabas? ¿Amabas a Jennifer? Claro. ¿Y entonces, por qué te acostabas con otra mujer? Bueno, cosas que pasan en la vida, pues, no. Yo, como le digo a todo el mundo, no soy perfecto, sé que no cometí un error. Nadie es perfecto. O sea, no cometí un error, porque de repente la bebé no es un error, sino que yo hablo con ella, y yo le digo a ella, o sea, en todas las cosas que podía hacer. O sea, entre ella y yo no va a poder haber una relación a futuro. E incluso cuando hablamos que ella estaba embarazada, yo le dije, que tú tienes que tener en cuenta que también yo tengo a mi esposa que está embarazada. O sea, eso para mí fue... No, todavía puedes. Al principio, cuando yo te mostré el eco, me dijiste, no, pero esto no es así, me tienes que sacar la cuenta. Yo en ese momento tenía un mes y dos semanas. Claro, pero tenías que sacarme la cuenta. Y te saqué la cuenta y daba con la última vez que estuvimos. Claro que sí, no seas mentiroso. No daba, Tiffany, no daba. No seas mentiroso y ponte los pantalones bien puestos y asuma tu responsabilidad. No daba. Es que yo siempre he asumido la responsabilidad en el principio que tú me dijiste, yo me he negado a algo a ti, nunca me he negado a nada. O sea, tú me dijiste, la hija es tuya. ¿Y qué hice yo? Yo te dije algo, yo nunca te dije nada. La hija es mía, bueno, perfecto. No, pero si tú te acabas de someter un examen de ADN, ¿por qué estás dudando? Porque si tú no dudas, yo no me someto un examen. O sea, la duda mía entra en que yo saco mi cuenta hablando, cuando empezamos el programa, hablo con mi esposa, porque yo sé que hablar con ellos sobre esto no es fácil. Es duro, obviamente. No es fácil. Entonces, para mí, yo nunca tuve la valentía de decirle al principio, porque ella de mí nunca se enteró, se enteró fue con ella. Entre ellas, ustedes dos. Sí, porque él tampoco se puso los pantalones y le vamos a perder. Vamos a permitir que ingrese de una vez Jennifer. Bienvenida Jennifer, adelante por favor. Jennifer es la esposa de Juan. Hola Jennifer, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Es difícil hablar de este tema, ¿no? Porque, claro, las dos estuvieron embarazadas al mismo tiempo. ¿Qué sientes tú cuando lo escuchas a Juan hablar? Bueno, sentí de todo, la verdad. Decepción. Porque, bueno, para él era su primera vez, para mí era mi segunda vez. No fue algo planeado, planificado, porque realmente no lo fue, pero igual lo recibimos muy felices los dos, porque para él era su primera vez. Jennifer, te quiero hacer una pregunta. ¿Sí? Tú amas a Juan, ¿verdad? Bueno, de no ser así no le fue ese perdonado. Ya, y te quiero hacer una pregunta, mira, porque esta historia la viven muchas mujeres. ¿Qué sentiste tú cuando tú estabas esperando a tu bebé y te enteraste, te enteras de pronto que había otra mujer que también estaba embarazada y que ella decía que era hija de Juan? Sí, sí, realmente, wow, fue demasiado difícil, créeme. En el momento, como no tenía nadie, no tenía con quién hablar, con quién desahogarme, tenía una amiga, pero me daba vergüenza totalmente, porque no sabía en ese momento qué iba a hacer, si realmente nos íbamos a dejar, no nos íbamos a dejar. De repente, en ese momento, sentía vergüenza que yo hablara en ese momento con ella y de repente yo siguiera con la relación. Entonces, no quería que eso pasara. Yo me tomé eso para mí solamente. Yo conversé con ella, que fue la vez que yo me enteré, porque ella le escribía. Yo en ocasiones, si lo noté, le extraño con el teléfono, entonces yo empecé, yo me hacía pasar por él varias veces, en varias ocasiones me hice pasar por él. Ella le escribía incluso un día, ellos se vieron un día antes, él me dijo que tenía una reunión en el trabajo. No le creí y yo me hice como que la que no pasó nada. ¿Y ese día fue el día que yo le dije a él que estaba embarazada? Yo le escribí a ella, le escribí y entonces ella le puso que se sentía mal, que si podía pasar, por favor, ven, anda, escápate un momento. Y yo le puse como que si fuese él todavía, le dije, no, no puedo, de todas maneras yo voy a tratar y así fue que yo fui detrás de eso. Vamos a hacer algo porque hay un audio justo de esta historia, de lo que ellas están contando cuando ellas comienzan a comunicarse. Mira, mija, mira, si Juan me está pasando a tu hija es porque yo lo permito, así que no te equivoques, no te equivoques, así que no cuentes con tu suerte, ¿viste? No cuentes, porque aquí desgraciadamente él hace lo que yo digo, ¿viste? Gracias. Por lo menos tengo un poquito de dignidad, mamita, ¿no te da pena? ¿No te da vergüenza? Yo creo que no, de verdad no, 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 eso para ti no existe, ni la dignidad ni la vergüenza, yo creo que no la conoces, vives arrastrándote, o sea, ¿qué te puedo decir? Claramente tú sabes lo que te dijimos, él te va a dar cuando puedas, no creas tú que todos los fines de semana te va a hacer un mercaote a ti para que tú estés en tu casa hecha otra. Debe ser terrible, Jennifer, tener que hablar con una persona de la que, obviamente, la persona con la que, claro, el hombre que amaste fue infiel. Claro, y es que no, o sea, claro, yo sé que de repente los audios sí, sí, sí los dije, yo realmente lo acepto, ¿por qué? Porque ella quiere estar por mi casa paseándose, o sea, ella... No, yo no quiero estar ningún por tu casa paseándose. Ella tiene que saber como mujer que para mí es incómodo, ¿por qué? Porque yo vivo ahí, o sea, ella, quedamos en un acuerdo, ¿cuál era el acuerdo? Que él le iba a transferir, no, ella no quiere que le transfiera, ella quiere ir a donde yo estoy. Y piensa que con 30 soles yo le voy a comprarte una casa a la niña, y no es así. Ok, pero, ¿qué quieres tú? No, yo es que yo no quiero, yo quiero que él se haga responsable, y que se haga responsable de verdad. No que te ponga a ti de por medio, porque cada vez que yo te escribía para pedir algo, estabas tú de por medio. La hija es de él y mía, no tuya. Tu hija de ella no es tu hija, es mía y de él, no tenemos que comunicar él y yo. No tienes que estar en el medio. Yo a ti desde un principio te dije, desde un principio te dije, yo a ti te comenté, que la situación que yo tengo ahorita no es estable, yo no tengo un trabajo fijo, yo no tengo un sueldo mensual, porque si yo tuviera un sueldo que relativamente yo ayudara, porque yo tengo que ayudar a la familia de ella, tengo que ayudar a su hijo, porque ella tiene un hijo en Venezuela. Pero te cuidas pues, a ver, es que te cuidas. Ese es tu problema, eso lo tenías que pensar antes. Y tú también, a los dos. Lo teníamos que pensar. A ver, vamos a parar aquí un rato. Vamos a parar aquí un rato. Y yo tampoco lo vi, Jennifer. Jennifer, vamos a parar un rato acá. A ver, ese es un tema serio, porque evidentemente hay una niña, una niña que no tiene una identidad, una niña que no tiene la culpa de nada en esta historia. Y los adultos muchas veces cometemos estos errores, si no quieres una relación seria, no quieres tener más hijos, no tienes un trabajo estable, entonces te cuidas pues, te cuidas. Son tres encuentros íntimos que ustedes dos han tenido. Y además tú tenías una pareja y tenías además una esposa que ya estaba embarazada. Entonces, acá el tema, más allá de la pensión de alimentos, que eso lo vamos a ver al final, porque primero tenemos que saber si la bebé es tu hija, que es lo que hasta ahora no sabemos y lo vamos a saber en unos minutos. Lo que quiero que ustedes escuchen es un chat, que justo hablabas tú de eso, Jennifer, lo voy a leer. Cuando tú te haces pasar, era lo que tú comentabas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tú te haces pasar por Juan y le dices, qué bonita y maravillosa historia. Ahora sí quiero que te agarres, bueno, esto sí, y me digas como mujer lo de tu embarazo y cómo que es de Juan. Yo también estoy esperando, no puedo decir las palabras porque son palabras muy fuertes, que obviamente groseras. Y tú le dices, ¿cómo es de Juan Luis? Yo también estoy embarazada. Tú le dices, estoy esperando, tú seis meses y yo ocho, las dos embarazadas, ¿no? Qué belleza, hablemos como mujeres porque yo no pienso seguir viviendo esta mentira. Pero yo siempre he dicho que las cosas pasan por algo. Soy la esposa de Juan, así te presentas. Exacto. Y tú le dices, bueno, ¿quieres que hablemos como mujeres? Sí, estoy embarazada de Juan. Qué terrible llegar a este extremo, de verdad. Yo tampoco pienso seguir con esta mentira porque según él ya te había contado. Tú le dices, quiero que hablemos como mujeres. Yo tonta no soy, por si acaso acabo de ver tu perfil de WhatsApp. Y algo imaginé, pero siempre me negó que tendría otro hijo. Qué poco hombre, la verdad. Ahí ustedes dos como mujeres comienzan a solidarizarse, ¿no? La una con la otra. Y tú le dices, pero en fin, no seré yo quien los juzgue a los dos mayores de edad. Y son los bebés, no tienen la culpa de nada. Pero sí quisiera que fuera sincera conmigo porque yo lo voy a enfrentar como hombre. Desde aquella vez que me insultaste, respondes tú. ¿Te acuerdas? Soy la misma. Tú le dices, no mami, en lo absoluto. Es su vida. Me ha dicho sobre esto, me ha jurado miles de veces que no. Pero es muy bueno saberlo que hoy termina toda su mentira. La última pelea que ustedes tuvieron, yo tuve un problema con ella. ¿Y qué te dije yo? No estés hablando con ella bajo mi supervisión. ¿No te lo dije? Sí. Yo le dije, cada vez que tú vayas a hablar con ella, dímelo a mí. Él me dijo que ustedes dos estaban peleados y por eso tú te ibas a ir para Venezuela. Es el cuento de todos los hombres, mami, no parecen mujer. Ese no es el cuento de todos los hombres, ¿ah? Ese es el cuento del infierno. Ese es el cuento. Rumores que dicen que ella anda por ahí con más hombres cuando va a ir a trabajar. ¿Cuándo él conoce a tu hija? A los ocho meses. El análisis demuestra que Juan Luis Ramos. Pero sí quisiera que fuera sincera conmigo, porque yo lo voy a enfrentar como hombre. Desde aquella vez que me insultaste, respondes tú. ¿Te acuerdas? Soy la misma. Tú le dices, no, mami, en lo absoluto. Es su vida. Me ha dicho sobre esto, me ha jurado miles de veces que no. Pero es muy bueno saberlo, que hoy termina toda su mentira. Yo de verdad sé que los bebés no tienen la culpa. Le dices tú, ni me voy a poner a pelear contigo tampoco, porque yo con él no tengo nada, como te dije, desde enero. Yo cometí un gran error al meterme con él. Pero bueno, de los errores se aprende. Y bueno, y escriben. Entonces, al inicio ustedes no discutían. No. Yo entiendo que tú lo has perdonado. Y te quiero hacer esta pregunta. Mira, Jennifer, ¿tú lo has perdonado de corazón? ¿Tú realmente lo has perdonado? Porque debe ser complicado perdonar una traición como esta, ¿no? Sobre todo cuando hay una bebé de por medio. Claro, claro. Es decir, ellos, si es que la hija es tuya, van a estar ligados de por vida. Yo eso lo entiendo. Y cuando ella respete mi espacio. ¿Cómo quieres que respete tu espacio? ¿Y acaso es que ya me voy a ir a meter a tu casa? Yo no me voy a meter a tu casa. No, tú tienes que entender. Mira, yo como le dije a ella, a la vez que nosotros, no sé si le comentó, nosotros nos encontramos los tres. ¿Los tres? Sí. Y él fue a conocer a su hija porque la intensidad de ella era que ella quería que él conociera a su hija, que la conocía. No, mi intensidad no, es que él tiene que tener que tener con su responsabilidad. Que él no hallaba qué hacer y entonces él llegó y me dijo, mira, Jennifer, ¿tú dudas? ¿Tú dudas? ¿Tienes dudas de que la bebé sea hija de Juan? No, no tengo duda. Incluso yo le he dicho a él, mira, no sé si la bebé se parece en el color, puede ser, no. Mi hijo no se parece a él. Y no por eso no es que no sea de él. No, no tiene nada que ver el parecido, en eso estamos de acuerdo. Exacto. Pero él te ha dicho, mira, ¿sabes qué? Nunca, 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 nunca. Porque él nunca, no, él nunca me ha dicho que él ha dudado de su, de la bebé, nunca me ha dicho, no, es que yo no sé si es mía, nunca me lo ha dicho. Pero él lo dice acá. Ahorita sí porque, o sea, él como que quería caer en ese plan, que no quería ofenderla, que eso fue algo pasajero, que ellos en ocasiones de verdad tuvieron fueron tres veces nada más, que no sé, que ella tenía un novio. Yo no tenía ningún novio. No sé, si de verdad no existía. ¿Tú crees que si hubiese tenido un novio, hubiera andado con él? Bueno, no sé, porque si ya se está de salir con él sabiendo que yo existía, que se fue a esperar. No, mami, sabiendo no. Tú sabías. Él me había dicho que tú te ibas para Venezuela el 26 de diciembre porque ibas a ver a tu hijo. Tú mismo me lo dijiste. ¿Cómo yo sé que tú tienes un hijo en Venezuela? Tú mismo me lo dijiste. ¿Tú me contaste? Tú no me contaste, me contó fue él. ¿Qué me dijiste tú a mí? Que él me había dicho. Sí, pero que ustedes estaban dejando, que ustedes estaban dejando. Me lo dijiste, no me lo dijiste. Porque por eso tú te ibas ahí para Venezuela el 26 de diciembre. Ajá, pero ¿sabías o no sabías que yo existía? Yo sí. Y saliste con él. Pero, ajá, sí, yo sabía. ¿Sabías que estaba conmigo, cierto? Sí, yo sabía. Pero escúchame lo que te estoy diciendo. Él me dijo que ustedes dos estaban peleados y por eso tú te ibas ahí para Venezuela. Todos los hombres, mami, no pareces mujer. Bueno. Ese es el cuento de ella. Estamos mal, nos vimos separados, pero estamos juntos. Ya, pero ese es el cuento de todos los hombres, ¿ah? Ese es el cuento del infiel. Ese es el cuento, claro. Véjame ahí un rato, un rato. Ese es el cuento de un hombre infiel, de un hombre tramposo. Ese fue tu cuento, según. ¿Tú le crees a ella? ¿Tú crees que él le dijo, oye, por si acaso estamos durmiendo en camas separadas? Por favor. ¿Tú le crees eso? No. No, jamás. ¿Quién fue honesto y le dijo, por si acaso yo amo a mi esposa llamada Jennifer, estamos esperando un bebé y soy el hombre más feliz de este planeta porque la amo profundamente y contigo, por si acaso, solamente quiero un encuentro y ninguno, porque no me interesa. Ninguno, ninguno existe hombre en la tierra que haga eso. Ya, entonces, ¿tú qué piensas que él le dijo? ¿Qué crees tú? ¿Qué le diría? ¿Tú que lo conoces a la mamá? Que sí, que de repente lo tenía descuidado, entonces ella andaba y entonces ahí pasó. No, ella andaba no, ella andaba no, porque yo ni lo busqué en la calle ni nada, porque los dos fueron los... Ah, o sea, los dos se enamoraron. No, yo no me lo comentaba, ¿eh? No, Stephanie, pero yo siempre te dije que yo siempre, desde un principio, tu familia, tus primos, tus amigos donde tú trabajabas, ¿qué te decían ellos? Porque a mí ellos todo eso me lo comentaron. Vamos a, justamente que estás hablando de la familia, vamos a conocer a Andreina, Andreina es la hermana de Stephanie. Bienvenida, Andreina. Hola, Andreina, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Andrea. Buenas noches, siéntate, por favor. A ver. Este, tú le tienes miedo a tu mujer, tú deberías de ponerte pila y hacerle la prueba al hijo de que tienes con tu mujer, más bien. No, pues. Ajá, ajá. A ver, ¿por qué? ¿Por qué dices eso? Sí, debería más bien de ponerse pila, hacerle la prueba al hijo que tiene con ella. ¿Y eso por qué lo dices, Andreina? Bueno, por rumores que dicen que ella anda por ahí con más hombres cuando va a ir que a trabajar, porque tú eres la que trabaja, porque así lo dijiste, cuando los encontramos, cuando ella, nosotros te fuimos a llevar a los niños, que fue la primera vez que los vi a ustedes, ¿verdad que sí? Claro. A mí me han dicho todo eso y yo no voy corriendo a ese celular porque a mí no me interesa la vida de ellos. A ti yo no te conozco, primera vez que te veo. Ajá, no, primera vez. Segunda vez, segunda vez, porque ella estaba cuando hicimos un acuerdo verbal. Ah, bueno, pero no, no te parezca mucha atención, o sea, no, nunca, nunca, no, primera vez que te estoy viendo, pues. ¿El día que nació tu hija, él fue al parto? No, él no fue. ¿Cuándo fue? Y eso que lo llamamos, porque en el hospital me estaban exigiendo el papá para que pudiera retirarle a la niña, y mi familia lo llamó. ¿Quién lo llamó? Y él dijo, pásenme la dirección, mi mamá y mi primo. ¿Y qué le dije, y él qué respondió? Que le pasaran la dirección, que él iba a ir. Nunca apareció. Tuve que hablar yo con los médicos, con todo, para que me pudieran dar a la niña una autorización para que se la dieran a mi mamá. Ok. Y ahí a los días, a los dos días, yo le escribo a él, y le digo, no pudiste ir para el hospital. No, que nunca encontré la dirección. Ya, él es evidente que no le interesaba. Entonces. Yo de ahí, ajá, escribimos ese día, y ahí no escribimos más, a la semana él me mandó un mensaje, que como estaba, que no pienses que me olvidé de la niña, lo que pasa es que estoy con unos problemas, estoy mandando plata para Venezuela. Cuando yo terminé de resolver eso, le pasó algo a la niña. O sea, la sobra. Entonces, yo ahí me molesté y no lo busqué más. ¿Cuándo él conoce a tu hija? A los ocho meses. ¿Recién? ¿Y durante todo este tiempo tú no lo buscabas? No, porque yo me conseguí mi trabajo, entonces yo me llevaba a mi hija para mi trabajo, exponiéndola, porque yo trabajaba en una casa de reposo, donde cuidaba a personas con problemas mentales, y yo me la llevaba a mi hija, pequeña, me la llevaba, y él no me preguntaba así, y yo tampoco la buscaba, porque mientras yo estaba trabajando, bueno, yo no le pedía nada a él. Bueno, pero Stephanie, lo que está claro es que, de alguna manera, él duda, ¿no? Él duda de que sea su hija, y asumo que esa... Tú le tienes miedo a ella. ¿Cómo hiciste, Juan, para que ella te perdonara la infidelidad? Déjame esta duda, ¿cómo lograste que ella te perdonara? Porque no es fácil perdonar una infidelidad, sobre todo cuando has embarazado a dos mujeres al mismo tiempo, si es que es tu hija, evidentemente. Yo al principio tuve, oculto, traté de llevar la situación para que no se enterara, porque el embarazo de ella fue riesgoso. ¿Cómo oculta uno esto? ¿Cómo se vive la clandestinidad? Trataba de no mostrar mi teléfono tanto, o sea, llevar las cosas con calma, la apoyaba, y hasta que, bueno, todo se supo, pues. Cuéntame más, porque quiero saber, ¿cómo es? No, yo a ella le dije, ¿qué era sin vergüenza? En un principio yo a ella nunca le quise comentar, porque primero esto de embarazo, para mí es primera vez. Entonces yo a ella no quise que se le fuera a pasar algo, que se le fuera a agarrar una rabia, se fuera a molestar. Y perdiera a tu hijo. Y iba a ser peor todo. Obviamente. Entonces, yo un día llegué de mi trabajo, ellas no se comunicaron, no sé cómo, y yo estaba asustada, pues, porque, no voy a mentir, llegué, ella me enfrentó, nunca tuve la valentía de decirle que estaba saliendo con otra mujer y que la embaracé. ¿Qué te dijo? Cuéntame, ¿qué te dijo? No, bueno, que porque había hecho todo esto, que le había sido sincero, el tiempo que tenemos en nuestra relación lo vamos a tirar por la ventana por algo insignificante que pasó, no tuve palabras que decirle, pues, porque de verdad que él iba a decir si no tenía nada que decirle, si ya todo, ella ya lo sabía, y yo dije, bueno, si quieres que te quieres ir para Venezuela o me quieres perdonar, y ahí fue donde hablamos, y ella, bueno, accedió, pero no a todo, ¿me entiendes? Porque como mujer yo le entiendo a ella que de repente ella me lo hiciera a mí. ¿Tú lo hubieses perdonado? No la perdonaría como ella me perdonó a mí, porque yo digo que el orgullo del hombre es un poco más difícil que el de la mujer, y de verdad, esto que hizo ella, yo le dije, no, bueno, es maravilloso porque yo sé que ella hasta los momentos me está apoyando en todo, no es fácil, pues, no es fácil. ¿Por una situación que tú buscas? Es una situación que yo hice, pues, porque de verdad, eso fue algo que yo hice, y yo a ella no le pedí permiso, ni a Estefan, ni tampoco, o sea, los dos tuvimos desde un principio, los dos tuvimos, ella sabía que yo tenía a mi pareja. Y una pregunta, Juan, ¿es la primera vez que tú le eres infiel a Jennifer? Sí. ¿La primera vez? Por boca de ella no, porque así me lo dijo en un mensaje, lo que pasa es que yo esa conversación no la trajo, pero por boca de ella ella me dijo que no, que bueno, esa es una de las mujercitas que él tiene, porque ya yo le he encontrado varios mensajes por el Facebook. ¿Mensajes? ¿Pero qué te consta a ti si él la vio? No, mensajes de mujeres de Venezuela, y él está aquí, a menos que es f*** actual. Según. Solamente. Y que es la primera vez que él pasa por eso es mentira, porque él según en Venezuela tiene una hija que no la reconoce. Perdón. Que también la señora me lo hizo saber. No es hija de él. ¿Qué sabes tú? Esa mujer estaba obseccionada que era hija, que te dijo la muchacha que no era hija de tuya, ¿cierto? Esa vez a mí. O sea, bueno, pero entonces si dudabas, si has tenido una relación con otra mujer también. Hay un dicho que dice la sangre llama sangre, ¿no? Y entonces, lo que pasa es que en Venezuela tuvimos, pero ni siquiera cómo una persona va a salir embarazada si tú no estás con esa persona o no tienen sexo. Me imagino que imaginariamente porque... Bueno, pero entonces... No, yo nunca tuve problemas, ¿no? Tú nunca estés... Y entonces, ¿de dónde sacas eso tú? Ella me lo dijo. Sí, sí. Ella me lo dijo. Y por un comentario que yo hice en el Facebook a una publicación que él hizo, que no sé si es responsable de su hija, una muchacha me contactó y también me lo confirmó. Que no encontré el Facebook de la supuesta muchacha que tiene la hija de él, no lo pude encontrar para hablar con ella. Pero dos personas me lo dijeron, tanto ella como la otra muchacha que me contactó. Ok, quiero conocer a tu mamá. Resulta que Lorena, la mamá de Stephanie, está con nosotros también, pero ella está en este momento en Camerino. Hola, Lorena, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Andrea. ¿Me puedes dejar entrar a tu C? Que necesito hablar también. Ok, claro que sí. Que ingrese, que ingrese de una vez. Entonces, Lorena, a ver si puede... Y gracias por haber estado aquí, Andreina, porque tu mamá va a entrar. Bueno, Stephanie viene aquí al programa porque ella asegura que Juan le dijo, a ver, yo tengo, sí, vivo con una persona, vivo con Jennifer, pero dormimos en camas separadas, eso es lo que cuenta ella, ¿no, Stephanie? Dormimos en camas separadas, por si acaso ya no tenemos ninguna relación, estamos distanciados, cuando en realidad ella estaba embarazada. Es decir, la pareja de Juan estaba embarazada, estoy hablando de Jennifer. Y lo que Juan dice es, yo nunca le dije eso. Yo en realidad siempre fui claro y le dije a Stephanie, por si acaso, yo amo a Jennifer, vivo con ella y lo que tengo contigo, digamos, es un encuentro íntimo, algo insignificante. Pero resulta que ambos llegaron a tener intimidad tres veces. En eso sí concuerdan los dos. Y ahora lo que dice Stephanie es que la bebé que ella tiene, estamos hablando de una bebé de 10 meses que no tiene identidad, es hija de Juan. Y Juan dice, bueno, yo dudo, no sé si la bebé es hija mía. Hoy tenemos aquí el resultado del examen de ADN y hoy vamos a saber si es que Juan tiene una hija, una hija con Stephanie. Está ingresando justo Lorena, Lorena es la mamá, la mamá de Stephanie. Bienvenida, Lorena, adelante, por favor. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo están, Lorena? Gracias por estar aquí. Siéntate, por favor. Juan, bastante comiste en mi cuarto. Bastante fuiste a la casa a comer en mi cuarto. Y ella estaba trabajando. ¿Le dijiste que comía en mi cuarto? Dos veces, pues, y no lo niego, siempre dos veces. Y bastante gente me vio, porque no te comentaron a ti. Muchísima gente le comentó a ella a mí, Juan. Normal, ¿por qué? Porque yo era conocido. Lorena, ¿qué es lo que tú estás insinuando, lo que le estás diciendo a Juan? ¿Que tú le has dado de comer? Claro, él va a estar de comer en mi cuarto, para que esté mintiendo que, ay, que no se pasaba. Él se pasaba en mi cuarto. ¿Y qué te dijo? Cuando yo estaba trabajando. Es decir, ¿tú sabías que ellos dos estaban juntos? Claro, yo lo conocí a él allá en el restaurante también. Dime algo, Lorena. ¿Él habló contigo? ¿Te dijo, estoy enamorado de tu hija? No, nunca me dio la cara. De hecho, bastante. El día que yo fui para allá, a llevarle a la niña, porque yo fui la que le llevé a la niña. A los ocho meses. Porque como la señora se pasa metiéndose con la niña, yo fui a que ella se metiera conmigo. Ah, sí, porque ella se metió con mi hija. La niña no se defiende. ¿Y tú me dijiste que mi hija era una niña abandonada? ¿Me lo dijiste o no me lo dijiste? Sí me lo dijiste. Que era una niña abandonada. Sí me lo dijiste. Disculpa. Yo andaba de loca en la calle, por eso es que tienes muchachos abandonados. No, no, no. La última pelea que ustedes tuvieron, yo tuve un problema con ella. ¿Y qué te dije yo? No estés hablando con ella bajo mi supervisión. ¿No te lo dije? Sí. Yo le dije, cada vez que tú vayas a hablar con ella, dímelo a mí. Bajo mi supervisión. Perdón, bajo mi supervisión. Claro, porque entre ellas se pueden... ¿Pero no le pediste que te supervise cuando estabas con ella? No, no, claro, no, eso no. Pero yo le dije para que no se vayan a ofender. No, 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 porque tú no tienes dignidad, tú no tienes dignidad. No, pero es que yo le dije a ella, no hables con ella porque entonces ella le dice una cosa y se provocan y que van a llevar las cosas. A que entonces ella ofenda a ella, entonces se van a tratar mal. Y yo le dije a ella, deja que yo hable, que yo hablo las cosas y yo te comento. Lo que estoy entendiendo es que tú, digamos, dentro de todo y de esta duda que sientes y dentro de la infidelidad que evidentemente tú reconoces y esta tradición que reconoces tú, lo que quieres es asumir tu responsabilidad y, bueno, dentro de todo, el culpable, no hablamos de culpa, eres tú, porque finalmente, finalmente, Jennifer, después de ese día tú no sabías nada. Mira, Andrea, yo siempre le dije a ella, yo reconozco, y si yo le dije a ella, la niña no está presentada, ¿por qué? Porque ella a mí nunca me dijo. Yo sí reconozco que... Si no fuiste para el hospital, si no fuiste para el hospital. Ya va, déjame hablar, por favor. Yo te llamé a ti en el hospital, ¿y qué dijiste tú? Yo no, no sé, no conocía la dirección, ¿cómo? Pero pregúntame, yo tampoco, yo tampoco. No conocías de la dirección, me dijiste, estoy en un hospital en Villamaría, fue lo único que me dijiste. Es como que yo te diga ya... A ver, vamos a parar de aquí, Juan, paramos aquí, a ver, a ver, a ver. Si te llaman y te dicen, por si acaso, acaba de dar a luz mi hija, en el caso de la señora Lorena, ¿no? Te dice, acaba de dar a luz mi hija y esta bebé es hija tuya, tú pues preguntas, ¿no? Y por último, si ella no te da la dirección claramente y te dice, es en un hospital de Villamaría del Triunfo, bueno, si tienes el mínimo de interés, llamas y le dices en qué hospital es, le mandas un mensaje de texto, qué sé yo, un WhatsApp, lo que sea, hay miles de maneras de comunicarse. Entonces, en todo caso, uno tiene que ser honesto y decir, la verdad que no, como tú dices, la sangre y ama la sangre, tú dices, bueno, en realidad no me interesa porque han pasado ocho meses y la niña, finalmente, tú la conoces a los ocho meses, ¿verdad? Entonces, digamos que muy preocupado por la bebé, no estabas tanto así, ni siquiera sabes si es tu hija y por eso estamos hoy en el programa. Vamos a... Ni siquiera sabes cómo se llama. Vamos al... Ni siquiera sabes cómo se llama. No. Antonella, ¿no? Ya. Por favor. Y eso que según él le quería poner segundo nombre, según Luciana. Pero sí. No le digo que acá puede pasar cualquier cosa y por eso vamos a ir de una vez por todas al video de Violinks. Vamos al video. ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo el resultado de un examen de ADN. Estamos hablando de una bebé de 10 meses. Una bebé que no tiene la culpa de nada y en eso coincidimos todos. Y cuando yo abra y lea... Voy a empezar a abrir el sobre en este momento que está cerrado. Cuando yo lea el resultado, que no tengo idea cuál es, yo les voy a pedir respeto. ¿A qué me refiero con respeto? Que no nos... No nos, este... Pongamos adjetivos, tratemos de mantener la calma, porque finalmente el programa lo estamos haciendo por ella, para que la niña tenga derecho a una identidad. Y por eso les pido que mantengamos la calma, sin gritos, sin nada. Le voy a volver a hacer la misma pregunta. Stephanie, ¿tú estás 100% segura de que es Juan el papá de tu hija? ¿Tienes alguna duda? Si la tienes, dímela. No podemos conversarlo. No tienes ninguna duda. Y Juan, evidentemente, duda, ¿no? Por eso está aquí, por eso se ha sometido a un examen de ADN. Resultados de la prueba de ADN, Stephanie, Zulay, Ligoyen, Sevilla. ¿Es la mamá? Estoy leyendo el nombre de tu hija y... Antonella no se llama. No se llama Antonella. No voy a decir el nombre, porque evidentemente es una menor de edad y no podemos revelar su identidad. Ahora sí voy a leer los resultados. La sensación que uno vive aquí es una sensación de... de verdad, de entre angustia e incertidumbre al mismo tiempo, ¿no? Y ganas de saber la verdad. Yo les agradezco de que ambos estén aquí, porque sin la verdad no podemos avanzar. El análisis demuestra que... Juan Luis Ramos... Juan Luis Ramos... Sí es el papá. Sí eres el padre. ¿Y ahora cómo te va a quedar? Porque te aislabas tardas, según tú. Me va a quedar como siempre, igual. La niña va a quedar igual. ¿Cómo me va a quedar? Tienes que hacerte cargo de la niña, porque bastante que nosotros hemos ayudado a ella a criar a la niña. Entonces, si tú dudas tanto, ella dudaba tanto, espero que te hagas responsable. Perfecto, está bien. Bienvenida sea. No tengo por qué molestarme, porque no. Yo lo hago otra vez a aquella. En realidad, yo le dije a ella, pues, ¿verdad? Yo le dije, sí, sí, si es mi niña mejor, perfecto, pues, gracias a Dios, tengo una niña, o sea, si tengo mi responsabilidad, tomo. O sea, yo nunca me opuse a nada. Totalmente me opuse a nada a ti. Nunca te hice problema de nada, o sea, a lo mío. No, simplemente la conociste a los ocho meses, cuando la bebé tenía ocho meses. Claro, pues, o sea. Y simplemente también embarazaste a dos mujeres al mismo tiempo, y además ni siquiera sabías el nombre de una, de tu hija, porque ahora sí podemos hablar con propiedad, es tu hija. A veces, yo, yo valoro el hecho de que estés aquí, Juan, y que tengas toda la actitud, digamos, de, bueno, tengo una hija, voy a reconocer a mi hija, y bueno, bienvenida, dices, ¿no? Pero tampoco hay que tomar tan a la ligera, ¿no? Porque, a ver, acá viene la cosa más compleja, el hecho de que hay una mujer, que evidentemente te ama profundamente, porque si no, no te hubiese perdonado, yo, ojalá, ojalá, Jennifer, que tú lo hayas perdonado de corazón. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque tienes un hijo. Exacto. Un hijo que es hermano, de la hija, de Stephanie. Y que van a tener una relación. Claro. Y debe ser muy complicado, si ya es difícil, digamos, perdonar una infidelidad, debe ser más complicado todavía, tener que ver a la mujer, con la que el hombre que amas, te fue infiel siempre, porque la vas a tener que ver siempre. Sí, eso yo lo asumí. ¿Y lo has asumido? Sí, claro. ¿Y entonces no quieres, cómo no quieres que me pase por allá? Es que podemos pasear por allá, porque la calle no es de ella. Ya, está bien, pero tampoco se trata de acá de triunfalismo, porque en realidad, también hay que ponerse a veces del otro lado, ¿no? Yo lo que viene... Sufrimiento por el lado tuyo, porque entiendo que tú eres una mamá que ha afrontado esta situación sola, bueno, con tu familia, que afortunadamente está aquí, sin el padre, pero también hay que entender el dolor que puede haber sentido, que puede haber sentido, y que estoy segura que además siente Jennifer al perdonar esta infidelidad, esta tradición, porque no es fácil también, ¿no? Entonces hay que ponernos también de ambos lados, y bueno, y Juan es el responsable también de esta historia. Está con nosotros el doctor Roberto Miranda, les pido por favor que nos paremos. Buenas noches, doctor Roberto Miranda. Muy buenas noches, Andrea, saludos para los familiares, tanto de Juan como de Jennifer, que se encuentran ahí presentes. Y Stephanie. Buenas noches. A ver, doctor Roberto Miranda, ¿qué es lo que tenemos que hacer el día de hoy? Porque estamos hablando de la identidad de una niña, y por eso hacemos el programa, por la identidad de una niña, y por eso ellos han venido aquí al programa. Hay que decirle, doctor Miranda, a las personas que nos están viendo, a ustedes, a ustedes que nos están viendo, que estas son las historias que nos llegan, y que nosotros recogemos aquí las historias, porque ustedes lo que piden, es una solución en cada historia. Y era lo que muchas veces hablamos, ¿no? La gente no viene aquí a exponer necesariamente su vida. Viene aquí, ¿por qué? Porque quiere una respuesta rápida, porque quiere una solución, porque quiere la asesoría legal, por ejemplo, del doctor Roberto Miranda, porque quiere la ayuda psicológica, de algunos de los, de los psicólogos, de las psicólogas, que están aquí en el programa, que forman parte del staff del programa, y también, obviamente, quiere una conciliación, que es lo que tenemos que hacer el día de hoy. Doctor Roberto Miranda. Así es, Andrea, ya que el ADN, tiene como resultado, la paternidad positiva, de Juan, lo que nos queda, pues, es primeramente, que Juan se acerque a la oficina, del registro de estado civil, conocida como RENIEC, a efectos de que pueda efectuar el reconocimiento, y darle el apellido Ramos, a la menor que ha nacido. Y la segunda gran consecuencia, es pues, que se lleve a cabo, un acuerdo conciliatorio, para que se determine, quien ejercerá la tenencia, obviamente, la madre, en este caso Stephanie, el régimen de visitas, para crear la dinámica socio afectiva, que bien lo has dicho, y además, lo más importante, también es la manutención, es decir, un monto fijo, semanal, quincenal, o mensual, que debería él pasar, a su menor niña. ¿Qué sientes en este momento, Jennifer? No, mejor, porque eso es lo que yo le dije a él, nos parece maravilloso ir al programa, porque lo que yo quiero, es que él solucione, lleguemos a un acuerdo, ya nos vamos a estar, ya en lo que quedemos hoy, así va a ser, pues. Es que yo te miro en los ojos, y te hablo como mujer, y te veo, como, como contenida, como, como una situación, que es, es difícil, ¿no? Claro. que es difícil de, 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 de afrontar, y de enfrentar al mismo tiempo, porque además tienes un hijo, porque además, amas, a, a Juan, y creo que también es, es de valientes, perdonar. Sí, así es. ¿Y puedes vivir con esto? Con el perdón. Ya lo estoy haciendo, ya. Espero que con esto, nos la llevemos bien ahora. Bueno. Y que cuando yo tenga que hablar con él, sea con el que la señora no esté por el medio. Sí, obviamente, vas a tener que hablar con él, que él es el padre. Ahora, entonces, ustedes dos están de acuerdo, con la conciliación. Ambos están de acuerdo, pensión de alimentos, eh, un trato de respeto, entre ambos, entre ambas también, sobre todo, y que no se vuelvan a hablar, de la manera en, en la que se han hablado, ¿no? Y Juan, tienes que ir a firmar a tu, a tu hija. ¿Quieres decirle algo? No, no, está bien. Seguiremos en comunicación, y en lo que hay que hacer, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues, ya las cosas están hechas, lo que hay que seguir adelante. ¿Sentiste algo cuando viste a la bebé, a los ocho meses? No, bueno, emoción, pues, yo sí le dije a ella emoción, porque, para mí es primera vez, tengo un hijo, que tiene un año, y, tienes un hijo, y tienes una hija. Y una niña también, y bueno, me alegra mucho, pues. Bueno, ojalá que, que más allá de la conciliación, doctor Roberto Miranda, uno, puedas tú generar un vínculo, de afecto, ¿no? de afecto y de amor, con un niño, que es lo que tanto, que es lo que tanto necesitan también, no solamente la pensión de alimentos, sino el amor y el cariño de un padre, la protección de un papá. Muchas gracias, doctor Roberto Miranda, gracias por haber venido, gracias Stephanie, gracias Lorena, gracias Jennifer, pero te deseo todo lo mejor, gracias a ti también Juan, bueno, puedes ir a ver a tu hija, puedes ir a ver a tu hija, y con esa imagen, nos vamos el día de hoy, yo siempre les digo, que nunca es tarde, para volver a comenzar, y si de pronto, digo, no quieres tener hijos, pues cuídate, ¿no? Es lo mínimo que uno puede hacer, para ser una persona responsable, uno trae hijos al mundo, para que sean felices, ahora si me tengo que despedir, gracias por acompañarnos, nos vemos mañana, muchísimas gracias. Chau.